Hola futboleros, buenas tardes, aquí estamos con los últimos dos partidos de la primera fecha de la Liga Primera B Nacional de Argentina, 27 de agosto de 2018, jornada 1, 20 horas de inicio en el Estadio Monumental, Rafaela, Provincia de Buenos Aires, La Crema, recibió al Cervecero, a Gilmes, a Telticlub, al detalle de Ciudad Ejarque, bueno, Rafaela viene a ganarle 2 a 1 a Lanús por Copa Argentina, 2 a 0, perdía con Unión de Sunchales por la Copa Santa Fe, 4 a 1 le ganaba a Defensores de Belgrano por la Copa Argentina, 1 a 1 empataba con Unión de Sunchales también por la Copa Santa Fe, y 4 a 1 le ganaba al Atlético Sastre también por Copa Santa Fe, Quilmes viene a empatar a 1 con Bocos Unidos, es el último partido que tenemos del año pasado, no tenemos los amistosos, 2 a 0 le ganaba a Rafaela también el año pasado, justamente este mismo equipo en el mismo estadio, 2 a 1 le ganaba a Deportivo Morón, empataba con Atlético Mitre, 1 a 1, el 1 del 4, y 3 a 2, perdía con Albois en Quilmes, el 26 del 3. Vaya lejos y hace tiempo, 20 horas de inicio, si se lo dije, Rafaela con Ramiro Macaño, Lucas Blondel, Abel Mazuero, Gastón Suso, Gianfrasco Ferreira, Enzo Copetti, Agustín Nadrus, Emiliano Romero, Ángelo Martino, Mauro Albertengo, Matías Quiroga, Víctor Botaniz, el DT del equipo cremoso, Quilmes con Emanuel Bilbao, Raúl Lozano, Tomás López, Nicolás Ortiz, Marcelo Cardoso, Mauro Bellone, Agustín, 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 Max, Juan Invert, Matías Noble, Tomás Blanco y Federico Anselmo, Marcelo Fuentes, el DT, en la cancha monumental de Rafaela, va a ser el encuentro, en este, primera B, que, bueno, con el tema de los descensos, hay que tener mucho cuidado, como siempre decimos, porque, por el tema de que son dos divisionales, ¿no? Si bien, Quilmes está por una, por la de 14, los que son directamente afiliados, el equipo de la crema está, lo que se llama indirectamente afiliado, son 11 nada más, 1.5 tiene Rafaela, no le veo problemas en cuanto a la categoría, el que está por ahí un poquitito más complicado es Quilmes, porque tiene 1.33, si bien desciende uno solo, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos viendo un empate, acá, con menos 2.5 en cuanto a goles, no vemos mucho goleo, vamos a ir con un 60% para el empate, le vamos a ir un poquitito más al local, 25% Rafaela, 15% Quilmes, pero creo que el empate es lo más adecuado para este encuentro. Así que, bueno, muchísimas gracias, como siempre, abajo en la descripción, tiene el link para ayudar al canal económicamente, y nada más. Muchísimas gracias, repito, que Dios los bendiga, los prospere, los proteja, los acompañe siempre, futboleros, a ustedes, a su familia, a sus amigos, y nos saludamos, como siempre, con un afectuoso abrazo de gol.